Alan, hermano, ¿cómo estás? Por aquí leyendo tus mensajes. Y qué bueno que estés viendo los videos. Y como podcast, mucho mejor. Porque se aprovecha esos tiempos que están muertos. Que uno está en el trabajo, tiene muchas cosas que hacer, o va en el transporte público, o mientras estás corriendo. Eso era algo que yo hacía mucho para aprovechar ese tiempo. En vez de estar con mis pensamientos ahí, mientras que corría, me ponía videos sobre la religión, lo que me interesaba en aquel momento. Y así, bueno, mataba dos cosas de un solo tiro. Déjame, yo también te voy a enseñar dónde puedes conseguir otros, vamos a decirle, podcast, como tú lo llamas. Aquí en mi canal de YouTube. Entramos aquí. Aquí hay una playlist. No sé si tú clasificas el contenido de esa manera. Tú te metes aquí en playlist. Y hay una lista de producción que tiene 213 videos. Esta última que está aquí. Se llama Legión Extranjera Francesa. Ingresos, informaciones y contenido. Relacional a la institución. Te metes allí y vas a ver muchos videos. Y aquellos que tú veas de más larga duración, por ejemplo, una hora y doce. Esta es esta de 48 minutos. Pero este más es un contenido dirigido a mujeres. De cómo ser un colegio, un legionario. Este tema es un poco más generalizado. Vas a ver que vas a conseguir varios videos así. Este que hay una hora, hablando sobre la legión francesa. Tienes ese, tienes uno aquí más abajo. Y pues ayuda mucho. Porque si combinas eso junto a lo que está en Patreon. Hace una buena combinación. Porque en Patreon yo también deje muchas conversaciones así. No sé si incluso viste esta que ya te voy a mostrar. Disculpa, salgo un poco mal de la garganta. Pero aquí el clima mudó hace poco en Portugal. Ya está lloviendo mucho y pues ese cambio me pegó bastante fuerte. Pero bueno, mismo así se continúa por aquí. No sé si viste aquí en la página. Tú buscas en colecciones. Tú que ya estás suscrito. Y ahí se muestra el contenido tremenda clasificado. Eso es lo que quiere decir colecciones. Es como clasificación. Y te vienes aquí donde dice videos exclusivos. Y aquí ya adentro vas a ver que hay varios videos interesantes. Para desarrollarte en el tema. Tienes estos videos de respuesta que ayudan mucho. Donde yo les respondo una pregunta a una persona. Ya sea que adquiera mi asesoría. O que está en el grupo. O que está aquí en Patreon. En la página. Este es el que tú estabas viendo. Me dijiste que ibas por ese. Y pues tú vas bajando y vas a conseguir más. Aquí trato el tema médico. Este y bueno vas bajando y vas bajando. Y tú te vas dando cuenta de todo lo que está allí. Vas dando cuenta. Hay muchos videos interesantes. Ok. Creo que eso te va a ayudar mucho. A lo que. Es la parte de consumir información. Recopilar. Porque te imaginas esa. Esa combinación de mientras que corres. Trotas una milla como me estás diciendo aquí. Ves un audio. Y además si lo pones a dos de velocidad. Mucho mejor. Claro. Mientras que siempre y cuando entiendas. Porque si lo pones a alta velocidad. Pero no entiendes nada. No. No estás haciendo casi. Ningún progreso. Ahora quiero tratar el tema un poco. De lo. Que me dijiste de. Caminar. Rápido. Pero con peso. Mira. Yo te voy a contar un poco. Lo que yo pienso que más te puede ayudar. Cuando tú caminas con peso. Si tú intentas. Con eso que estás haciendo. Tener más resistencia. O trotar más. Creo que estás cometiendo un error. Porque si. Transpolaras eso. Ok. Yo voy a ponerme peso. Y voy a caminar rápido. Eso sería bueno. Si tú te estás visualizando. Para entrenar para una marcha. Ok. Porque las marchas uno. Lleva 25 o 30 kilos. Con todo el equipamiento. Y tú que caminas rápido. Unos. 20 o 50 kilómetros. 20 o 50 kilómetros un día. Para que tengas más o menos unidad. Pero si tu intención. Es prepararte. Para trotar 8 kilómetros en 45 minutos. Que es lo que yo recomiendo. Que se vayan. Con esos tiempos. Pues ahí. Va a ser. No muy contraproducente. Que utilices peso. ¿Entiendes? La cuestión es hacerlo sin peso. Y haz la prueba. Ok. Hoy. Voy a ir a correr. A ver cuánto hago. Hasta que ya no aguante más. Y ahí empiezas a sacar ya tu. Tu rendimiento. Ok. Corro. 2 kilómetros. Y lo hice en 20 minutos. Ok. Ese es mi tiempo. Ahora. Mi intención va a ser mejorar. Ese tiempo que yo tengo. Inicial. Vamos a ir dándole. Progresivamente. Mientras que más. Corras durante la semana. Mejor. Porque hay muchas personas que dicen. Este. Ah. Yo voy a correr dos veces a la semana. Porque eso. Eh. Me va. Dañar las rodillas. O mi cuerpo no está acostumbrado. Podemos aclarar que hay personas. Que yo vi en la legión. Que corrían todos los días. Y es. 12 kilómetros. Claro. Yo tienen su cuerpo ya habituado. En tu caso en específico. Que estás comenzando. Es preferible. Ok. Si tú ves. Que ese día que tú corriste. Hiciste esos dos kilómetros. Ok. Vamos a partir eso por la mitad. Voy a hacer un kilómetro todos los días. Ok. Que es para que. En un inicio. Lo que más importa. Es adaptar a tu cuerpo. Decirle a tu cuerpo. Mira. Cuerpo. Quiero. Enseñarte que ahora. Desde ahora. Vamos a empezar a hacer ejercicio. Ok. Eso es lo más importante. Crear el hábito de hacer ejercicio. ¿Y cómo uno crea un hábito? Pues haciéndolo. De una manera que uno se sienta agradable al hacerlo. Porque claro. Si tú vas. La primera semana. Y haces 30 kilómetros. Claro que no te va a gustar correr. Pero si tú partes ese. Objetivo. En pequeños pedazos. Y lo vas haciendo con. Te pones música. Mientras que corres. O algo que te. Que tú gustes. Tu cuerpo va diciendo. Ah. Pero bueno. Esto me está gustando. Y yo sé que va a llegar un momento. En que si no corres un día. Te vas a sentir mal contigo mismo. Porque así me pasa a mí. Yo duro un día. Sin hacer algún tipo de ejercicio. O de estudiar. O de hacer cosas que a mí me gustan. Y ya como que. Siento ese. Esa voz que me taladra la cabeza. Entonces. Es eso hermano. Yo sé que. Como te digo. Estás comenzando. Comenzar. Humildemente. Porque eso a veces es lo que más. Le duele a muchas personas. No tomarse el tiempo de. Ok. De correr lo que sea necesario hoy. O sea un poco. Diez minutos. Pero hacerlo. No pesarlo. Sino hacerlo. Aquí lo importante es hacer. Hacer las cosas. Mismo si salen bien. O mal. Porque a veces. Queremos hacer las cosas perfectamente. Y eso. Nos impide hacer. No sé si me hago entender. Así que ese es mi consejo. Desde el más. Lo más remoto de mi corazón. Porque de verdad. Es lo que tengo para decirte. O sea. Como que siempre visualizarse. Cómo yo voy a correr en la legión. Cuánto yo voy a correr en la legión. Esto que yo estoy haciendo actualmente. En qué me va a ayudar en la legión. Será que esto lo puedo mejorar. Esto otro. Vamos a preguntarle a Doria. En qué tiene más experiencia. Doria. Mira. Yo estoy haciendo esto. Para aprender francés. Doria. Yo estoy haciendo esto. Para aprender los psicotécnicos. ¿Qué me recomiendas tú? ¿Será que estoy haciendo bien? Estoy haciendo mal. Tú estás aquí en la suscripción. Estás en el grupo privado. Y lo que yo más quiero. Es ayudar a las personas que estén allí. Como otros también. Yo no tenía problema. No sé. Compartir contigo. Un método. Una recomendación. Algo que. Quizás. Lo que estés haciendo ahora. Con mis consejos. Te puede ayudar un poco más. Y como aquí. Queremos. Son resultados. Y ejecutar cosas. Que no lleven esos resultados. No importa. Porque ahí también. La persona tiene que ser humilde. Porque si yo estoy haciendo algo mal. Y una otra persona me dice. Mira. Estás haciendo mal. Vamos a hacer esto. Porque esto te va a llevar más rápido. Al objetivo final. Yo lo voy a aceptar. Yo creo. Porque yo siempre voy a hacer los objetivos. Independientemente de si mi método está mal. O el otro está mejor. Yo siempre en mi cabeza tengo. Ok. ¿Cómo hago. Para llegar a este objetivo. De manera más rápida. Y gastando menos recursos. ¿Entiendes? Entonces. Esa es como un poco la mentalidad. Que hay que tener. Porque incluso. Si por ejemplo. Viene otra persona. Intentar asesorar. Si te da mejores consejos que yo. Yo te voy a decir. Ala. Vete con él. Porque yo lo que quiero. Es que tú. Tengas los mejores resultados. ¿Sabes? Eso es lo importante aquí. Entonces. Es eso hermano. Vamos a dejar ese capítulo hasta allí. Me dijiste otra cosa. Con respecto a cuánto cuesta. Una asesoría. Va a depender. De qué tipo de asesoría quieres. Porque. Hay personas que vienen a mí. Me dicen Dorian. Mira necesito una clase de francés. Pero para las cosas que voy a utilizar en la legión. No algo general. Sino visionado. Hacia la legión. Ok. Yo lo doy la clase. Otro me dice Dorian. Necesito una asesoría. Con respecto a los psicotécnicos. Vamos allá. A lo de la asesoría. Otra viene con respecto a los médicos. Dorian. Mira tengo un problema médico. Necesito que me asesores. Si vale la pena ir. No vale la pena ir. Vamos allá también. Otro. Me dice que le estructura un. Un plano de trabajo. Para que él se comience a preparar. Se le hace. Basado a su perfil. O sea. Eso es mucho frente. ¿Sabes? Pero si tú quieres. Como una asesoría. Vamos a decir. General. Para responder preguntas que tengas. Yo la cobro. Adicional. A lo que es la suscripción. En este momento. Y a donde estás. Aquí en Patreon. O si estás también. En la suscripción de TikTok. Va a depender. De lo que tú me digas. Si es eso. Lo de responder preguntas. Pues ahí buscamos un precio. Que se adapte. A lo que tú quieres. Que. Que tratemos. ¿Sabes? Espero que te haya gustado. Un poco la respuesta. Y que el video. Te haya ayudado. Eso es lo más importante. Lo puedes escuchar. También en podcast. Eso lo está viendo. En la pantalla. Bueno. Claro. Para el inicio. Para. Lo que son las explicaciones. Los videos. De donde los puedes encontrar. Sí. Pero ya después. Lo puedes poner en modo. Solo escucha. Y pues. Te aprovechas de eso. Así que nada hermano. Espero que te haya gustado. Mi tiempo. Que te invertí. Para ayudarte. Con esas dudas que tienes. Para ver también. Tu progreso. Que estás allí. Y ahí está el primer paso. Que es lo más importante. Y a mí. Al que va pasando el tiempo. Tú te vas a ir. Adaptando. Vas a ir mejorando. Tú mismo vas viviendo cosas. Que puedes hacer mejor. Algo normal. Así que nada. Muchas gracias por la atención. Y hasta la próxima.